en la pop que nos quiemos de llorar tu amor de ese hombre fiel que te hizo sufrir porque desde hoy tu vas a ser ojo a mi ¡Vamos! de enseñarte cuanto yo te quiero voy a demostrarte con mi amor que yo no soy igual a todos los que amaste quiero hacerte mía por favor porque ya no aguanto más el roche de tu piel a mi me vuelve loco de placer es tan grande el deseo no me puedo contener porque ya no aguanto más el roche de tu piel ¡Chica! vení a bailar acá ¿A dónde? ¡A la cumbia de la Barbie con la Barbie! ¡Uhú! El saco de Twitter de Nancy Paso después del baile del polaco una línea menos para el polaco la próxima por favor estaba duro duro una bella que no pude ir al colegio de Susana le grito a los chicos del taller de Urquiza Paola Vitale ¡Aaah! me pidieron que le grite ¡Aaah! ¡Chicos del taller de Urquiza! ¿Taller de qué? ahora los voy a poner en fina a los chicos del taller de Urquiza ¿Y los voy a requisar? ¿Y los voy a requisar? ¿Taller de qué? Eh... ¡Auto debe ser! ¡A la idea! ¿Taller de maquillaje? ¿Taller de teatro? ¡Más que menos taller de maquillaje! ¿Taller de teatro? ¡No creo! ¡Taller de teatro! ¡Taller de teatro! ¡Porque ya no aguanto más el roche de tu piel y a mí me vuelve loco de placer A la tarde voy a ver... Voy a ver si voy a la quitación Voy a venir a la canta ¡Opa! 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 La cámara. La otra. ¡Esa! Como la lisca de la cumbia. Barbie, ¿nos pueden mandar mensajes por YouTube? ¿Nos pueden mandar mensajes por YouTube? ¿A dónde? Arroba Carlos Esturce. No, YouTube. Ese es Instagram. ¡Ah, claro! Estúpido. Por el chat en vivo de Pop Radio 101.5. Mirá cómo estamos viendo el nobleo tanto. Por el pronocista eran de quién. ¡Vamos, vamos, vamos! Así un día agitado me estoy muriendo de sed. En la esquina de la barra ya tiene algo para beber. Me dicen que está mezcladito vino y gaseosa. ¡Verdad! Pero me pego tan duro de beber a roma. No puedo caminar hoy a la tarde. Así que me muevo un poquito acá. ¡Uh! Arroba Carlos Esturce. Arroba Flor Halfon. Arroba La Barrio Key. Si tenés un emprendimiento, te lo chiveo. ¿Dónde está vulve? ¿Dónde está vulve? Ahí estoy re loco, qué loco. ¡Ay, qué va a decir la alquilada! ¡Uy, mira el mío! ¡Te aprieto, Julio! ¡Te aprieto la teta, gremia! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Date guache! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me meto a guache! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Me meto a guache! ¡Me meto el micrófono alusivo! ¡Me meto fuerte todo! Micrófono a la francesa. ¡Cumbia! ¡Cómo tarda, eh! ¡Ay, no, perdón, señor! ¿Qué estás haciendo, bárbaro? ¡Huriendo de ser! ¡No hay manera más, marica, de bailar! Yo miré mucho Pasión de Sábado. Sí, falta la cámara abajo. No, ahí no van a encontrar nada. Ahí no van a encontrar nada. ¡Qué paposa! Ahora, cumbia. La cumbia de machuca. Chicos, montarse con este calor está en riesgo mi vida. ¡Para, para, para! Ahí estoy re loco, qué loco. ¡Ay, qué va a decir la tirada! Hoy llevo vida de cabeza. ¿Qué te digo? ¿Soy mono? Siempre paro con esta hinchada. Ahí estoy re loco, qué loco. ¡Ay, qué va a decir la tirada! Es el gimnasio. Es el gimnasio. La tirada no tiene los huevos que tiene esta hinchada. ¡La bochita de Navarri! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me meto a guache! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Me meto a guache! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Me meto a guache! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Me meto a guache! ¡Vamos a ver esa pelota de meidonis! ¡Como loca! ¡Huston! ¡Estamos en problemas! ¡Bonita y mentirosa! ¡Mario Luis! ¡Jubia! ¡Ay, Mario Luis! ¡Eres bonita! ¡Para las bonitas! ¡Gracias! ¡Pero mentirosas! ¡Eh! ¡No, mentirosa no lo digas por mí! ¡Mario Luis! ¡Ah! 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 ¡Eres bonita! ¡Pero mentirosa! ¡Engañas a los hombres! ¡Bárbara! ¡Siempre con mentiras! ¡Mentirosa, mentirosa! ¡Ojo, sí! ¡Eres bonita! ¡Ya se levanta un huevo ahora! ¡Pero mentirosa! ¡Ojo, eh! ¡Engañas a los hombres! ¡La parometa! ¡Se nota que es! ¡Siempre con mentiras! ¡Estoy varón, ¿no? ¡Estoy mentirosa, mentirosa! ¡Se nota, se nota! ¡Y ¿sabes qué? ¡Eh! ¡Para las tetas lo hago! ¡Mario Luis! ¡Mario Luis! ¡Echo! ¡Mario Luis! 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 ¡Nos dicen que es una canción muy naif! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien, está bien! Mala mía, mala mía, Barbie, mueve, mueve, Barbie. Basta, me cansé. Bueno, fueron diez minutos de gimnasio eso. Eres bonita, Barbie, pero mentirosa, engañas a los hombres, Barbie, siempre con mentiras, 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 mentiras. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentiras, mentiras, mentiras. Es como Ayuma, 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 Ayuma. Calor, por dentro se usa más estoy. Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón. Dicen te quiero, te quiero mi amor, dicen te amo con loca pasión, pero no lo dices, por Instagram también. Por Instagram, ya lo dices, arroba florjalpón, arroba camos, entonces, arroba la Barbie, ok. Y por todos los mensajes que están en YouTube. Comenchamos, y Santino Lor, que nos escribe todos los días, dice, hola chicos, acá en Utah, moviendo los pares con la cumbia de la Barbie. Bárbara, dice María Laura, se nota el trabajo en el gym, vamos ese meneo. Se nota, se nota. Chicos, me voy a hacer un vestido para mi casamiento, porque me voy a casar de mentirita, y me lo va a hacer Mirka.cojection. Para todos ustedes, Mirka.cojection, porque con ella, cojection. ¿Vamos? ¿Vamos? Hola Barbie, soy Redernica, tengo un emprendimiento, el de tejido crochet. Gijartesanía, gijartesanía. Barbie, dice Karina, ya estás para las comparsas, venía corriente. Voy como loca. Pero Barbie, no te montés, mostrate al natural, besito, Susy de Santelmo. Susy, aguantela Barbie Pop, pido que haya un especial de perlitas de verano con Barbie Pop. Ay, ya lo vamos a hacer, ya están en eso trabajando. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Dice Luciana, desde Merlo, Parque San Martín, aguántelo este. Bueno, hola hermosos, ¿quieres darle un toque de estilo natural campestre? Acá estamos, somos de Comisueño. Todo en mimbre, lámparas, espejos, canastos y mucho más. Buscando como Gustavo JCP. Es muy largo, me lo sé muy largo. Antunes, Gustavo Gabriel, muy largo, muy largo. El minuto en radio sale carísimo, querida. Patricia, dice aguante la música de mi época bien villera. Barbie. ¿Qué? Houston, hay un problema. La Barbie no baila más. Gabi de Palermo, los quiero. Al beso. Porfa, te paso mi Instagram de Subli, vamos. Sublimos, ok, aprovechen los sets de jardín antes que aumente, mochila, taza, ¿verdad? Subli, vamos, ok, RK, RK. Oscar y Jesús dicen Barbie desde Santa Fe, haciendo el aguante, cocinando, ¿no? De calor. ¿Tenés ganas de hacer un entrenamiento personal de circo, Flor Halfon? Bueno. ¿Entrenamiento funcional y realizar una actividad artística? Bueno. Clases de acrobacia aérea, preparación física y flexibilidad. La Chancha Punto Circo. Con mucho sentimiento. Con mucho. Me encanta este tema. Me encanta La Revancha, me encantan Los Mirlos. ¿Están vivos aún Los Mirlos? Sí, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Se voló uno, creo. Ya verás Como tú, me pedirás perdón y verás como yo, yo, tuyo, alguien te siga amando. Yo, te gritaré que no, sigas y burlándote de mí, pronto pagarás este dolor. Cuando llegue este día, al verte de rodillas, me burlaré de ti, será la revancha de mi amor. Así como me has hecho sufrir, así como me has hecho sufrir, así como me has hecho sufrir, no te vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. Nos está escuchando Jessica de Clearwater Florida, presente en el laburo escuchándolos. Que algún día Ya verás Como tú, algún día llorando, te gritarás perdón y verás como yo, aunque te siga amando. Yo, te gritaré que no, sigas y burlándote de mí, pronto pagarás este dolor. Cuando llegue este día, al verte de rodillas, me burlaré de ti, será la revancha de mi amor. Me estoy burlando de ti, vas a sufrir. Y aunque te veas llorando, y aunque me veas llorando, te gritaré que no. No, 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 no. No, no, no. ¿Quieres hacer terapia? No, no. No, 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 no. Te recomiendo a alguien. No, 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 no. Arroba fer.roseschi. No, 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 no. Seguilo porque hay, hay que hay que hay, talleres de si mi amor. No, 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 y no, y no, y no, y no, y no. Sigue, sigue así, Eddie Buddy, búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue, sigue así, búrlate de mí, mañana será mi revancha y no lo que sufrir Sigue, sigue así, búrlate de mí, Eddie Buddy, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir Sigue, sigue así, búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrir